Emprendedores Digitales, episodio 96. Hola y bienvenido al episodio número 96 del podcast Emprendedores Digitales. Bien, acabó ya para la mayoría el periodo de vacaciones y volvemos a la rutina diaria. Y con ello el podcast Emprendedores Digitales. Te doy la bienvenida a esta nueva temporada del podcast. Ya llevamos 96 episodios y dos años publicando todos los lunes, excepto en el mes de agosto. Quiero darte las gracias por seguir conmigo esta nueva temporada que sería ya la tercera temporada. Parece todo esto como las series de televisión. Espero que duren muchas temporadas más gracias a ti y seguir estando en los primeros puestos como un podcast referente en marketing digital para emprendedores. Y bien, tengo novedades para ti que en prácticamente un mes verán la luz. De momento lo que te puedo adelantar es que te revolucionará por completo y darás un salto de gigante si lo que quieres es emprender con un negocio online y tener éxito. Llevo varios meses trabajando en este proyecto y he tenido un verano prácticamente sin vacaciones porque este mes de agosto de descanso del podcast y también de clientes lo que me ha servido es para adelantar el trabajo, pero claro, es algo muy gordo que requiere muchas horas de dedicación. En breve me comunicaré contigo para que estés al corriente de todo así que si no quieres perder esta gran noticia y no estás suscrito a mi blog suscríbete ya para que no te pierdas nada de lo que está por llegar. Además, en mi blog tienes artículos muy interesantes para la creación de tu negocio digital y también todos los episodios del podcast, más un regalo de bienvenida, mi ebook como vender con un blog empezando desde cero y sin escribir como un loco. Así que no pierdas tiempo y suscríbete ya. Llevo un rato hablando y aún no me he presentado. Para los que sois nuevos y os incorporáis al podcast, me presento. Yo soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net y en este podcast hablaremos de marketing digital, de negocios en internet, de desarrollo personal para emprendedores y en definitiva de estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. Antes de irme de vacaciones, te prometí que sortearía 4 ejemplares de mi ebook Blogging365 más los bonus de regalo correspondientes y aquí van los ganadores del sorteo. Tenemos una reseña que viene de España, 5 estrellas y se titula Gran Podcast. Está escrita por Alura1991 y dice así Gran trabajo de verdad, te he conocido de casualidad por el programa iVox. La verdad que después de acabar mi carrera de marketing e investigación de mercados en la Universidad de Cádiz he vuelto a engancharme a un podcast que me enseña cosas nuevas cada capítulo. Gracias, sigue así. Lo recomiendo a todos los estudiantes de marketing y a aquellos que quieren aprender del mundo digital. Mi valoración, audio 10, contenido 10, entrevistas 10. La siguiente reseña viene también de España y está escrita por Ilmaps y se titula Suscríbete ya. Y dice así Podcast que sigo desde su inicio de gran valor en el que José Miguel entrevista a grandes profesionales que cuentan sus experiencias desde muchos puntos de vista distintos. Emprendimiento, afiliación, marketing, gestión del tiempo y muchos más. Y nos recomiendan libros de mucho valor. La tercera reseña también de 5 estrellas que viene del Salvador se titula Un fiel oyente de tu podcast y está escrita por Carlos Tobar y dice Buen día José Miguel, te escribo desde El Salvador, hace poco descubrí tu proyecto de emprendedores digitales y me parece excelente todo el aporte que nos brindas semana a semana en cada podcast. Y me ha entusiasmado tanto que quiero redireccionar mis proyectos personales para animarme a ser un emprendedor. Una de las partes del podcast que me gusta es cuando preguntas a tus invitados los libros que recomiendan. Algunos ya los compré y otros los he buscado en internet. Muy interesantes. Sigue adelante con este proyecto José Miguel. Un abrazo desde El Salvador. Atentamente, Carlos Tobar. Y la cuarta reseña que tenemos también ganadora del libro, Blogging 365, es Viene de España, está escrita por Ramón López López, se titula Superinteresante. Y dice así, después de escuchar varios capítulos, ha hecho que me enganche y empiece a oírlos desde el número uno. Un podcast súper interesante en el que se aprende muchísimo, siempre se saca algo positivo de cada capítulo. Cada entrevista es un empujoncito para animarte a emprender. Y bien, estas son las cuatro reseñas. Estos son los cuatro ganadores del ebook Blogging 365 más los bonus de regalo. Así que escribidme, ponedos en contacto conmigo y os haré llegar para que os podáis descargar todo este material. Así que muchas gracias a todos. Animar a los demás a que sigan dejando su granito de arena por medio de una reseña en iTunes. Y yo os estaré eternamente agradecido, además de seguir participando en sorteos, como el que viene esta semana. Esta semana, el sorteo es de un ejemplar del libro Social Selling, firmado y dedicado de puño y letra por Esmeralda Díaz Aroca y David Martínez Calduch. Para participar en el sorteo de un ejemplar del libro firmado y dedicado personalmente, tienes que hacer una reseña en iTunes dentro de la semana del episodio. Y en un episodio sucesivo te informaré del ganador del libro. Tienes muchas probabilidades de ganar porque vas a competir con muy pocos. Así que anímate, déjame esa reseña y además, ganes o no, leeré tu reseña en el siguiente episodio del podcast. Por último, vamos ya con los patrocinadores. Tenemos a MailRelay, que es uno de los patrocinadores del podcast. Y ya sabéis que MailRelay es una herramienta de email marketing que te ofrece la mayor cuenta gratuita con el mejor soporte técnico. Puedes enviar gratuitamente 75.000 emails a 15.000 suscriptores y también te incluye los autorespondedores. Puedes crear tu cuenta de una manera muy sencilla visitando la página www.mailrelay.com. Y si necesitas ayuda en tu estrategia de email marketing, en la creación de campañas, embudos de venta y automatizaciones, puedes contactar conmigo desde el formulario de contacto. Luego vamos con el siguiente patrocinador del podcast, que es Hostinet. Hostinet es un hosting español con un excelente servicio y con 15 años de experiencia. Tienes hosting para WordPress, servidores VPS, servidores dedicados y mucho más. Utilizan la última tecnología con discos súper rápidos, SSD, certificado SSL gratuito y soporte telefónico excelente. Para más información entra en la página josemiguelgarcia.net barra hostinet y si te decides por contratar algún hosting utiliza el cupón emprendedores digitales y recibirás además un 20% de descuento. Y ahora de una vez por todas vamos ya con el podcast. Esta semana tenemos con nosotros a Esmeralda Díaz y David Martínez, autores del libro Social Selling, la nueva herramienta para vender más. Esmeralda es consultora de Social Selling, de estrategia digital y marca personal, con más de 25 años de experiencia en marketing y ventas. Ha trabajado para diferentes empresas nacionales y multinacionales como Egon, Argentaria, Cáser y es cofundadora de la startup Blockster App y de Díaz Aroca en Asociados. Además es integrante de la plataforma de expertos en emprendimiento Tips para Emprender, de la cual yo también tengo el honor de pertenecer. Y desde aquí le enviamos un saludo a nuestra amiga Cristina Álvarez, la CEO de Tips para Emprender. Luego tenemos a David Martínez que es consultor de Social Selling y Estrategia Digital, formador y conferenciante internacional. 25 años de experiencia en tecnologías de la información y comunicación, consultor y estratega digital en Soluciona Fácil. Y además tanto Esmeralda como David son unos reconocidos expertos en la red social LinkedIn. Buenas tardes Esmeralda y David, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, pues estupendamente y acalorados como tú supongo. Un poquito. Muy buenas tardes, encantado. Hola David, bueno pues nada, es un placer teneros aquí en el podcast Emprendedores Digitales para hablar de un tema tan interesante como el social selling. Y aprender de vosotros el arte este de vender en las redes sociales. Para los oyentes del podcast, bueno para que os conozcan un poquito más, contarnos brevemente cuál es vuestra trayectoria profesional. Y para eso vamos a empezar por Esmeralda, que ha tenido tres mutaciones profesionales y la última de ellas es la que le llevo justamente al mundo de internet. Pero como además es bióloga, ya nos lo contará ella, pues bueno de mutaciones creo que entiende un rato. ¿No Esmeralda? Bueno pues sí, voy a ser muy breve, que sé que bueno que tenemos un tiempo por delante para hablar de social selling. Pero bueno, ya que nos preguntas un poco sobre nuestra trayectoria, muy brevemente efectivamente tengo a lo largo de mi experiencia profesional muchas mutaciones, también a nivel personal obviamente. Una carrera un poco extraña porque efectivamente yo me doctoré en biología con 27 años, he trabajado en I más D durante casi 10 y lo dejé luego todo por razones X, para no alargarme. Y bueno, estoy aquí porque esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hace una persona que viene a un laboratorio y que está aquí en internet? Bueno, yo estoy aquí gracias a un despido. Cuando yo dejé la biología, después emprendí carrera profesional en el sector asegurador y bueno, pues en una de las compañías en las que trabajé, bueno pues digamos que estábamos todos para despido. Y en ese tiempo, en ese impas, hasta que te despiden, que sabes que será un día u otro, pues yo aproveché, ya que no teníamos trabajo porque nos hicieron un moving, aproveché, aconsejada por una headhunter, hacer pues algo que no podía hacer en mi tiempo habitual porque siempre estaba trabajando. Y me puse a escribir un libro sin saber que yo podía escribir libros sobre ciencia y cocina y tiene que ver con mi anterior profesión. Y bueno, pues este libro se publicó, no voy a decir que fue un éxito porque se vendió bastante, pero bueno, lo que es un éxito en España, que son los libros normales. Y el caso es que con la idea de promocionar más ese libro, pues empecé a un poco investigar en internet, me habían dicho que en internet se pueden hacer muchas cosas, bueno, todo tal, que yo me puse ahí a osmear y al final conseguí hacerme una marca personal sin querer porque realmente no estaba en mi cabeza estructurada, como voy a hacer un plan estratégico de marca personal, no es verdad. Yo lo hice porque, bueno, necesitaba vender más libros y internet me ayudó a hacerlo gracias a lo que es la marca personal. Y a partir de ahí, pues, pues, inicié una carrera en internet, en la universidad donde yo trabajaba, pues, me llamaban la rara y era la que, bueno, había algo raro, pues, me llamaban a mí, oye, que esta es la que hace cosas en internet. Y bueno, pues, entonces, esta es la que sabe internet y así con el San Benito ese, pues, empecé a dar conferencias, cursos, seminarios en las universidades y a partir de ahí luego, empecé con LinkedIn, me fasciné con LinkedIn y empecé a escribir ya libros relacionados con el mundo de la empresa, que es donde estoy ahora. Bueno, sí, el libro es el que tienes de LinkedIn y el de Twitter para abogados también tienes por ahí, ¿no? Que estos ya son de otro estilo, ¿no? Como empezaste. Sí, exactamente, exactamente. Vale, vale. Bueno, Esmeralda, pues, bueno, ahora vamos a pasar con David. David, cuéntanos un poquito así cómo estás en el mundo este del social selling y todo esto. Bueno, yo empiezo la andadura en el, como tú comentabas, ¿no?, en el área tecnológica. Empiezo como informático, paso a programación, voy escalando puestos, llego a jefe de informática, bueno, jefe de desarrollo, jefe de informática. Entre esos tiempos he ido montando empresas. La empresa que tengo ahora es la tercera empresa que monto. Y, pues, un poco por la evolución esta tecnológica, en el último puesto que estuvo, que fue jefe de informática, ahí ya me salí de la compañía donde trabajaba. Ya me monté la empresa que tengo ahora, que es Soluciona Fácil. Y ahí ya empecé a implementar, porque la verdad que ya lleva tiempo trabajando LinkedIn, porque me gustaba mucho, como herramienta de negocio. Y, vamos, yo, toda mi empresa la he montado como herramienta comercial a LinkedIn. Entonces, la he ido evolucionando hasta, pues, empezar a implementar, pues, metodologías de social selling. Y ahí es bueno cuando conozco a Esmeralda y decimos, oye, pues, ya hacemos lo mismo. Sí, es verdad. Y también es eso. Y juntamos, ¿no?, y hacemos libros. También tienes algún otro libro, ¿no?, también en Amazon. Sí, tengo un par de guías. Una de cómo hacer un perfil de LinkedIn y cómo hacer la página de empresa en LinkedIn. Vale, no, aparte también en Soluciona Fácil también tienes ahí bastantes cursos sobre LinkedIn y, bueno, demás, ¿no?, también. Sí, también doy mucha formación. También tema de muchas conferencias, sobre todo en España y Latinoamérica, que es donde más trabajo. Muy bien. Vale, bueno, pues, para empezar ahora un poco con el tema ya del social selling. También, bueno, llevamos más de 100 años donde no ha habido casi cambios, ¿no?, en la forma de vender. Hemos cambiado formatos, productos, pero digamos que el proceso de venta sigue igual. ¿El mundo ha cambiado y las nuevas formas de vender también? ¿Están cambiando? Pues, que contesto si quieres y luego chiques tú, David. Vale. Yo creo que, bueno, el mundo ha cambiado radicalmente. O sea, en 10 años hemos tenido una revolución tecnológica. En caso de Internet, bueno, y un poquito más, Internet ha supuesto una revolución industrial. Hemos tenido, por un lado, el acceso masivo a los móviles, que eso también ha cambiado la forma de consumir, la forma de relacionarnos, el acceso a las redes sociales y luego todo lo que es la digitalización. Y no hablamos de otras tecnologías como robótica y todo esto que viene ahora, Internet de las cosas. Pero solo con estas tres cosas ya ha habido un cambio y ese cambio en la forma de comunicarnos. Y eso se extiende a la forma de relacionarnos y se extiende también a la forma de comprar. ¿Verdad, David? O sea, que mezclar todo esto, o sea, esto ha sido una bomba, ¿no? Internet más Smartphone más redes sociales, ahí la tenemos liada. Sí, yo creo que han sido los tres pivotes que haces para todo esto. Claro, aquí lo que ha ocurrido es que, en verdad, el poder que ya tenía el cliente, que a lo mejor no lo tenía muy claro, ahora hoy en día lo tiene en la mano, ¿no? Todo el mundo va con un móvil, de hecho, el 40% de los compradores que van a una tienda física están consultando precios en tiempo real. Bueno, ahora somos prosumidores, ¿no? ¿Qué se llama? Creo que se llama así. Sí. Sí, sí, está lo que sería prosumidor, que es un productor de contenidos a la vez que consumidor. Y ahora estaríamos mezclados ya con lo que se llamaría los nativos digitales, ¿no? En nuestro caso, pues nosotros ya, por la quinta que somos, nosotros somos más inmigrantes, ¿no? No, nosotros somos nada. Bueno, casi, casi, David, pero bueno, si nos comparamos con, por ejemplo, yo que tengo hijos de 21 años y 24, oye, que mis hijos saben manejar los dispositivos, pero me están preguntando constantemente a mí cuando tienen que profundizar un poquito en aplicaciones y en cosas de la red. Bueno, esto es cierto. O sea, que no somos tan inmigrantes, ¿eh? No somos tan inmigrantes. Bueno, porque nosotros somos un poco ya, ¿no? Especialistas. Bueno, sí, digamos que somos ayuditos, pero que nos hemos, nos hemos, no somos early adopters, pero de cierta edad ya, ¿eh? Claro, claro. La diferencia que se produce, que lo que comentas, Meralda, es que nosotros nos hemos, que yo creo que estamos en un punto muy positivo, es que nosotros nos hemos, todos nosotros, nos hemos ido adaptando esta vorágine de cambios. Yo recuerdo cuando empecé con informática a trabajar, que en ese momento se estaban retirando las tarjetas perforadas. Es decir, hemos visto una evolución muy grande. Sí, sí. Entonces, esto la gente joven tiene una ventaja muy buena y es que lo, lo nacen con ello. Sí, tienen dos desventajas. Una de las que comentaba, Meralda, cuando quieren profundizar no saben cómo hacerlo. Y sobre todo, cuando quieren a lo mejor sacar de rendimiento. Sí que saben a lo mejor hacer cuatro cosas, ¿no? Te entiendo. Y por otra parte, no están acostumbrados al cambio. Que eso es lo que hemos vivido nosotros. De hecho, hoy hay gente joven que hablas con 21 o 22 años y dicen, madre mía, en tres o cuatro años me voy a quedar desfasado. Esto va demasiado rápido. Exacto. Es verdad. Y es así, ¿eh? Bueno, esto que dice David, que además es informático, y yo también vengo de ahí, ¿no? Todo el tema este, ¿te acuerdas del COBOL, RPG, las tarjetas perforadas? Los disquets. Tú le dices ahora a alguien un disquete y te dices, bueno, pero este tío que está diciendo, ¿qué es eso? Sí. ¿Tú te acuerdas de los disquets aquellos? Ya no te digo, digamos, el de cinco o un cuarto, que este aún, ¿no? No, ahí, perdón, el de tres y medio, que era más o menos normal, ¿no? Pero ese pequeño, hombre, aquellos que eran. Claro, es que eso no los conocía nadie, ¿eh? Y David, aquellos grandotes que eran como una, eran una, parecían un folio de INA4. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Eso era, además, eso valía un dineral, o sea, comprar uno, ya. Bueno, yo, el primer ordenador, sí, yo me compré un ordenador en el año 87, pero porque tenía que escribir la tesis doctoral, fíjate qué barbaridad, me compré un ordenador para escribir la tesis doctoral. Bueno, el caso es que me costó 300.000 pesetas de las de antes. Y tanto. Y tenía 20 megas de disco duro, ¿vale? Y era como el Nova más del ordenador. Sí, sí, yo en aquella época, en el 90, creo que era por ahí, los discos duros eran en tarjeta. O sea, igual que ahora pinchas una tarjeta VGA, nos estamos siguiendo un poco del tema, pero igual que pinchas una tarjeta, los discos duros eran en tarjeta súper grandes. Y tú fíjate ahora cómo ha cambiado todo, ¿no? Sí. Yo ahora tengo un móvil en la mano que tiene, no sé si, de verdad, no te lo sé decir, si tiene 6 o 8 núcleos, tengo 6 gigas de RAM y de memoria 256. Sí, sí, alucinante. Y tampoco son tantos años, ¿no? Es una marca de estas baratas, ¿eh? Que es una barbaridad. Tenemos un ordenador, eso es lo que hablamos, ¿no? Que el cliente tiene en la mano un ordenador con datos en tiempo reales, que tiene el acceso total a todo. Y cada vez más fácil, a golpe de clic. Exacto. ¿Vale? Es así, es así. Muy bien, bueno, pues quiero preguntaros para los que tengan un poco de duda, hacer un poco de, bueno, vamos a explicar, bueno, qué es el social selling y qué no es, para que no haya confusión. Bueno, pues yo voy a decir qué es, ¿vale? ¿Qué es? Pues es una metodología realmente, ¿vale? Es una metodología que te permite, ¿vale? Llegar a conocer posibles clientes potenciales, ¿vale? A relacionarte con ellos, a generar confianza. Todo esto, claro, ¿dónde lo tienes que hacer? Lo tienes que hacer en los entornos donde están esos clientes, que son las redes sociales. Generar confianza, establecer vínculos, no vender, no vender en las redes, pero sí, de alguna manera, conseguir propiciar esa confianza que luego te va a llevar, como decimos David y yo, a tomarte ese café que luego, en la vida real, que luego te va a dar ese negocio, ese posible negocio. O sea, el social selling es, digamos, la antesana de la venta, de la venta de toda la vida. No puedes vender un curso de LinkedIn solamente porque lo anuncias en LinkedIn o porque hagas un anuncio o te relaciones en las redes. No, así no se hace. Pero sí puedes generar una serie de contenidos que creen valor, que creen confianza, establecer esas relaciones, esas conversaciones, conversaciones, que un momento más adelante sí te conduzcan a una reunión con esa empresa, con ese cliente, para efectivamente que te contraten tu curso de LinkedIn. Claro. Bueno, sí, hay que partir siempre de que las redes sociales no son para vender y los oyentes del podcast lo saben porque en otras entrevistas siempre lo hemos hablado. Cuando salen las redes sociales se dice lo mismo, que las redes sociales en sí no son para vender, son redes sociales. Exacto, exacto. Es una forma de crear conversación, ¿no? Que sería lo que comentas, Melanda, ¿no? Que sería lo más importante. Crear conversación, crear esa relación de confianza hasta que veas el momento de o bien ofrecer algo o bien establecer una reunión o una cita o crear el interés para que esa persona te lo pida, que eso sería ya lo ideal. Exacto. Las redes sociales han cambiado nuestro cerebro, ¿no? Sí, la verdad es que ha habido ahí un cambio muy grande. De hecho, en el libro ponemos algunas, incluso algunas resonancias del cerebro donde se demuestra que realmente científicamente se ha podido demostrar que el uso de las redes sociales y los móviles afecta físicamente al cerebro, cosa que es una absoluta locura. Es como una supermutación realmente. Es como, vamos, esto hablado así parece que estamos hablando de una película de ciencia ficción donde llegan unos marcianos y actúan sobre el cerebro, pero es que tiene su razón de ser. Es decir, el cerebro construye, en medida que lo necesita, diferentes, o sea, nuevas redes neuronales y nuevos circuitos en función del entorno en el que se mueve. Entonces, ahora la gente es multicanal, es ubicua en todos los dispositivos y se maneja mucha información muy rápidamente. Tampoco estás en Twitter, como estás en Facebook, como contestas un correo electrónico. La verdad que es una locura, es una locura, pero nos ha hecho ser mucho más rápidos, mucho más ágiles y eso es porque el cerebro se ha adaptado a este nuevo entorno, que es lo que decía David, de esos cerebros que parece ciencia ficción, pero que es una realidad. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso tenemos de esos cinco segundos de atención y si no captas al cliente en esos cinco segundos, pues ha pasado otra cosa. Es que ha cambiado todo, efectivamente. Fíjate que David y yo somos profesores también, damos clases en el SIC, por ejemplo, y nos damos cuenta de unos años a esta parte, cómo los alumnos han cambiado también. Es decir, las clases que antes, fíjate que el marketing es unas asignaturas divertidas, no se puede comparar con contabilidad financiera, por ejemplo, ¿no? Y yo, por ejemplo, voy a hablar de mis asignaturas, ¿no? Que considero que son divertidas, que siempre utilizo el método de caso, bueno, pues he tenido que cambiar la manera de dar las clases, porque la gente enseguida perdía la atención. O sea, yo sigo siendo la misma. Los casos son buenos, son divertidos, son... es una asignatura fácil de dar y, sin embargo, los alumnos han cambiado. Entonces, tienes que cambiar totalmente el formato de la clase porque si no, se te duermen. Bueno, por eso también incluso el formato de contenidos, cuando hablemos del marketing de contenidos más adelante, pero bueno, los contenidos también están cambiando y la gente ya no quiere tampoco leer, ya quiere consumir otro tipo de contenidos. Leer ya se está... no sé, se está acabando casi. Sí, la gente quiere leer y quiere hacer también. Sí, la verdad que se está haciendo todo un nuevo SEO ya solamente de tema de multimedia y de vídeo. Bueno, espérate ahora cuando vengan las búsquedas por voz también, a ver qué va a pasar. Bueno... Sí, sí, pasa todo el SEO nuevo, la verdad. Por eso, ¿no? Y los artículos tan grandes, que hay artículos muy buenos en Internet, pero que son muy grandes, ¿no? Como los que hay, por ejemplo, en mi blog. Pero claro, ¿cómo captas la atención de una persona? Tiene que ser un artículo muy interesante, de verdad, para que te lean, ¿eh? O sea, es complicado. Claro, es que aquí además se produce una paradoja, ¿no? Porque por un lado Google te dice que si tú quieres tener un... vamos... Que tu post esté bien considerado, tiene que tener más de mil palabras, ¿vale? Si quieres luego aplicar bien el SEO por palabra clave dentro del post. Y eso va contra lo que estamos hablando, contra la atención de la persona. Entonces, es que tienes toda la razón, tienes toda la razón, José Miguel, porque es que la gente no se lee un tocho de mil palabras. No, no, y lo que hacemos muchas veces, que bueno, hablando de herramientas también, que nos valen para social selling, por ejemplo, yo utilizo mucho lo que es la herramienta esta Pocket, ¿no? Que la tengo aquí en el navegador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que veo un artículo y digo, mira, como tengo Pocket, pues bueno, lo meto ahí dentro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que al final Pocket acaba lleno de artículos muy interesantes para leer, pero a veces te falta hasta tiempo, ¿no? Porque como son artículos muy buenos y largos, tampoco puedes leerlos en ese momento. Bueno, que estamos llegando a un momento que pasa todo esto, ¿sí o no, David? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que lo que tú comentas tiene muchas implicaciones, porque toca tema de educación, tema de formación, es que lo toca todo. Porque, claro, estamos viendo que vamos a un modelo, incluso en el tema formativo online, que en realidad yo estamos también estudiando y analizando, ¿no? Cómo evoluciona. Y estamos viendo que la gente lo que quiere son microcápsulas. Pero a ver, si yo te tengo que dar un contenido de 50 horas, no te lo puedo dar en 20 minutos. Exacto, sí, sí, es cierto esto que comentas también. Pues claro, la gente no, el problema que nos vamos a encontrar es que la gente no profundiza en las materias, que es un hándicap. Tienes idea de muchas cosas, pero en verdad no sabes nada. Exacto. Es verdad. Es que, yo no sé si vamos a acabar en los posts de mil palabras y al principio un vídeo que te explique un poco. Es que yo también lo pienso, ya no sé ya cómo vamos a tener que hacerlo. Sí, sí, yo veo que también es esto, que está cambiando todo tanto que en unos años, que estoy hablando de dos años, no sé cómo estaremos, ¿no? No sé qué pasará y ahora es el vídeo en directo, se consume mucho vídeo en directo, ¿no? Ahora, pero realmente para aprender cómo decís en los cursos, si es un curso de 100 horas, pues son 100 horas, ¿no? O 50 las que sean. Ya, pero lo queremos consumir en nada, en un momento, en media hora, en dos horas, ¿no? Sí, sí, pequeñas cápsulas muy directas. Yo creo que al final va a estar, yo creo que se va a ir a dos extremos. Por un extremo, una formación, comillas, comillas, reglada, homologada, por decirlo de alguna forma, y por otro extremo, o de altísima calidad, y por otro lado, cosas muy puntuales que quieres formarte muy rápido, ¿no? Me formo rápido, dedico 20, 20, 20 minutos, tres veces, en dos o tres días y más o menos ya sé hacerlo. Porque la gente, una de las cosas que valora mucho es la practicidad, ¿no? Que es lo que hacemos en Miranda y yo, que es lo que busca la gente. La practicidad, el aplicar, la gente no quiere teoría. Quiere, a ver, enséñame lo que tengo que hacer, cómo hacerlo y hacerlo yo. Hacer, hacer. La gente que efectivamente quiere hacer. Bueno, es que realmente se aprende haciendo. Entonces, uno se acaba dando cuenta al final que tienes que hacer para aprender. Entonces, lo demás, claro, como no hay tiempo para todo, pues imagino que hay que hacerlo, pues bueno, hay que hacerlo mientras vas aprendiendo a la vez. Si no, no hay manera. Y esto lo veo yo cada día porque yo soy de los que estoy aprendiendo cada día. Bueno, como vosotros, como los que estamos en este negocio, ¿no? Que aprendemos todos los días. Y al final, a la que no te remangas, que yo digo, y te pones, realmente no aprendes. O sea, eso es así. Exacto. Y por lo que tú comentabas del tema de vídeo, es que este mes pasado acaban de sacar vídeo nativo ya en LinkedIn. O sea, es que incluso LinkedIn, fíjate, ¿no? Sí, como dirías, bueno, este LinkedIn no es para eso, ¿no? Sí, fíjate. Yo nunca lo hubiese dicho. Y fíjate, pues nos vamos a meter todos en vídeos en LinkedIn porque es que es lo que tiene pinta. Sí, va a pasar como Facebook, ¿no? Que ahora, perdón, ahora pones Facebook y es una jaula de grillos. Porque encima los vídeos están activos. A medida que pasas el scroll, empiezas a escuchar los vídeos. Y a mí me parece una locura, ¿eh? La verdad. Es que hay mucha información, ¿eh? Por eso, no sé a dónde vamos a llegar, ¿no? Bueno, hay una serie de mitos en torno al proceso de ventas que sería interesante comentar. Porque la gente a veces tiene errores, ¿no? Por ejemplo, como que el mayor número de compras se realiza desde el móvil. Y no es así, que realmente uno consulta mucho desde el móvil, pero cuando se pone delante del ordenador de sobremesa es cuando realmente se fía y es cuando hace realmente la compra, ¿no? Sí, es que es curioso porque tendemos a pensar eso, ¿verdad? Por las estadísticas de uso de móviles, pero al final lo que acabas de decir, José Miguel, la gente luego quiere hacer las cosas tranquilamente con la pantalla grande y enterándose de lo que hace y dónde pone su tarjeta de crédito. No, oye, hay muchos mitos de estos. Si podéis más o menos decirnos algunos, pero, por ejemplo, que no sé, que la gente joven utiliza las redes sociales y los que somos mayores no. Yo qué sé, los que tenemos ya una edad ya no utilizamos las redes sociales y eso no es cierto, ¿no? Que también las formas de pago, cuando nosotros lo que hemos hecho aquí ha sido hacer un análisis bastante profundo, más que nada para sentar un poco las bases, ¿no? Porque todos damos las ideas muy preconcebidas, ¿no? Yo creo que es mucha información y al final cuando analizas y sacas datos a veces te sorprenden, ¿no? Por ejemplo, las formas de pago, ¿no? Una de las más utilizadas es Paypal, por un tema de seguridad de no dar la tarjeta de crédito, por ejemplo. También un poco hay que analizarlo y ver un poco cómo va a evolucionar el mercado, ¿vale? Claro, esto va a ir cambiando. Sí, todo esto hay que analizarlo y sobre todo verlo sobre el, porque por ejemplo lo que comentabais antes, ¿no? El tema de que la gente de momento, de momento, mira en el móvil pero compra en la tablet o en el ordenador porque le da más confianza. Pero eso tiene que haber un momento que dé el vuelco, ¿no? Que dé el cambio. Entonces, el que se está llevando al gato al agua aquí es Amazon y Alibaba, ¿no? Pues, por ejemplo, Alibaba es que gana 11 veces más dinero que Amazon. O sea, hay que ver un poco la evolución de este tipo, ¿no? Y, por ejemplo, un poco para comentar uno de los últimos, pues, por ejemplo, sería un mito, ¿no? Que es que el cliente lo más importante es el precio, que es lo que pensaríamos en Internet. Exacto. O sea, en cambio, los datos que nosotros manejamos te dicen que no, que no es lo más importante. Es la atención al cliente, es el reconocimiento de marca, es las opiniones de los clientes. O sea, que eso también hay datos ahí. Bueno, y el otro también, el de ser atendidos telefónicamente. Este es otro de los que pensamos siempre que es mejor que nos atiendan telefónicamente, ¿no? Sí. Si pones, de hecho, yo ahora estoy haciendo proyectos a clientes, alucina, ¿eh? Que estamos poniendo teléfonos fijos a las tiendas e-commerce y ponemos el botón de Call to Me. O sea, pones el teléfono, es clic y ya te suena tu móvil y ya estás hablando con los de la tienda. Eso es lo que piden ahora los clientes. O sea, que increíble. Muy bueno. Y también, bueno, el que la sigue, la consigue, ¿no? O sea, esto que se hacía antiguamente, machacando a llamadas y visitas, pues, al final se vende. Y eso, bueno, esto no sé para qué irá bien, pero esto hoy en día no funciona, ¿verdad? Bueno, a ver, no funciona el machaqueo. El machaqueo este horrible de que nos tiene sometidos incluso los call centers famosos, ¿no? Que nos llaman a la hora de comer. A la hora de la noche te está llamando. Eso es horroroso. Eso yo creo que está condenado al exilio porque te pone de mal humor y con el mal humor lo vas a comprar. Pero sí que es verdad que una metodología de ventas, que es el que la sigue, la consigue, porque hay una metodología, sí que te lleva al éxito. Lo que pasa es que de una manera distinta, ¿vale? De una manera distinta. O sea, no solo llamando, llamando, porque llamo mucho voy a conseguir mejorar mis ratios, ¿no? Porque precisamente en la llamada, si no lo haces bien, como está ocurriendo en los ejemplos que hemos puesto, es donde no obtienes el ratio. O sea, no lo obtienes. Entonces, hay otras formas de hacer las cosas, claro que sí. Vale. Muy bien. Bueno, el social selling no es un canal, ¿no?, para vender. Es un método, como habéis dicho hace un rato, que se basa en cinco pilares. ¿Cuáles son estos cinco pilares del social selling? Bueno, el primer pilar que habría que desarrollar es la marca personal y darle una visibilidad. Es decir, uno de los cambios que se ha producido, además es curioso, ¿no? A más tecnología, el factor humano aumenta y es más importante. Entonces, ahí habría uno, que sería el crear de marca personal. Otra es saber buscar exactamente cuál es tu cliente objetivo. Es decir, no podemos ir, eso lo habrás comentado tú en más podcast, ¿no? Esto no sé si es más difícil, buscar al cliente o crear marca personal. Claro. Todo es divertido, ¿no? Todo es divertido. Después sería conocer mejor a los clientes objetivos. Es decir, lo que sería una escucha activa. Después viene la parte de compartir contenido de valor. Esa sería una muy importante. Y sobre todo, pues, el último punto es crear realmente una hoja de ruta, que explicamos en el libro, una hoja de ruta de esto, cómo implementarlo y hacerlo bien. Porque si vas a prueba y error, aquí te puedes pasar años intentando sacar algo. A ver, estos cinco pilares que los ha estructurado así David, como muy fácil, muy sencillo. A ver, no es difícil. Lo que pasa es que cada uno se decepciona. Y como ha dicho David, el más comprometido para mí, o sea, yo creo que el más complicado es el de compartir contenido de valor, que es donde todo el mundo hace aguas, porque acaba todo el mundo compartiendo el mismo contenido y infoxicando en la red. Exacto. Y es aquí donde los clientes nuestros, por ejemplo, que las grandes empresas, donde pinchan todas, pero todas, 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 con el tema del contenido. Y es un pilar importante. Es un pilar importante. Obviamente el resto, por supuesto que sí, has hecho marca personal. Si es primero la marca personal que es más difícil eso, conseguir clientes, hombre, las dos cosas tienen su aquel. Pero si tú no tienes una marca personal de confianza consolidada y sobre todo visible, digital, no vas a conseguir hacer nada. Exacto. En el tema este que decías de los contenidos, ¿cuál es el problema que está ocurriendo? Bueno, pues desde nuestro punto de vista, la gente no sabe qué tipo de contenido tiene que difundir en la red. Se alinean tu expertise y contenido de valor. Esas son palabras que estamos hartos de oír todos, pero que luego la gente no sabe cómo hacerlo. Evidentemente puedes curar contenido y tienes que recubrir a fuentes fiables, a métodos, tú asaladas de pocket, como un recogedor de información que te puede interesar, luego la puedes redifundir. Pero también crear contenido es muy interesante. Y no creo contenido, ¿verdad? Remasticado, David, lo hemos comentado muchas veces. Claro, tú le dices lo que hay refritos de estos que hay. Sí, sí, refritos. O sea, al final estás viendo lo más de lo mismo refritos. O sea, contenido original, trabajado, que realmente estés aportando valor de tu experiencia profesional, hay poco. Entonces, esa es la parte donde todos vemos que hacen aguas. Por ejemplo, en el sector de la abogacía, que tenemos varios clientes, que son muy dados a escribir los abogados. Sabes que los abogados son otra cosa, no. Pero escribir, igual que hay otros sectores, que es imposible que escriban, estos escriben muchísimo. ¿Qué pasa? Que escriben para, como yo digo, escriben para el sector, no para el cliente. Porque son unos contenidos, seguramente, con muchísimo interés, pero no lo saben divulgar de una manera práctica para el cliente al que va dirigido. Parece que va dirigiendo la competencia, ¿sabes? Claro, claro, lo entiendo. Sí, sí, si tú escribes, por ejemplo, un contenido de demasiado, yo que sé, con demasiada experiencia, ¿no? Es decir, bastante más para profesionales, realmente no vas a atraer a tu público objetivo, que es el que tiene que aprender de algo, por ejemplo. Exacto. Te estás pasando, te estás haciendo un contenido que no vas a atraer a quien tú quieres. Con lo cual, te equivocas. Y con un lenguaje que solo entiende tu competencia, porque ese es el problema, ¿verdad, David? Entonces, estamos viendo clientes que parece que no se han entendido lo que hay que hacer y de repente ves contenido que están difundiendo y digo, ¿pero para quién es este contenido? Para la competencia de ellos, porque no lo entienden. O sea, por ejemplo, el sector asegurador, que, bueno, tenemos varias compañías y lo están haciendo bastante bien, pero muchas veces de repente te lanzan una ley, la ley de no sé qué, pero ¿a quién le va a interesar la ley tal cual que la comentes? ¿Le interesará, digamos, que le des tu visión y la forma de aplicación práctica para ese cliente que lo necesita, pero que necesita una explicación? No la ley en sí. La gente se ha hecho experta en grandes titulares y poco contenido. Lees unos posts con unos titulares fantásticos y llegas allí y dices, madre mía, si esto es un copia y pega de otro. Esto está lleno. Yo, al menos, donde yo lo veo en mi sector, está bastante, me imagino que como en todos, ¿no? Pero me imagino que será igual. Entonces, claro, hay mucho contenido. El problema que hay con esto de los contenidos es como se dice, oye, tienes que publicar, no sé, dos veces a la semana, pero realmente si quieres ser un contenido bueno, publicar dos veces a la semana igual no puedes. O sea, claro, y si encima son contenidos de realmente grandes, largos posts de estos que decía Esmeralda, de mil palabras, de dos mil, todo esto, y encima tienes que trabajar, y encima tienes que, bueno, ¿cómo lo haces esto? Es imposible. No, no, es imposible hacer las cosas así. Por eso, a lo mejor hay que evolucionar hacia otros formatos más cortos, más tipo píldora, lo que comentaba David, ¿no? Que la gente lo que quiere a lo mejor es entrarse en un tema concreto y, bueno, y que sea rápido, ¿sabes? No tenerte que leer, puf, un montón de cosas donde a lo mejor todo lo que te has leído te interesa un 10%. Entonces, ¿por qué te tienes que leer todo si te interesas un 10%? O sea, a lo mejor lo que hay que hacer es dosificar, porque volvemos a lo del cerebro plástico, ¿no? Lo que necesitan es una información mucho más rápida que sea capturable en muy pocos segundos. Y eso a lo mejor es por donde hay que ir con el contenido. Y luego, bueno, también lo que decías es de la curación de contenidos, ¿no? Compartir contenidos, por ejemplo, de la competencia también es necesario siempre que tengan relación, ¿no?, con lo que tú comentas, ¿no? Nosotros pensamos que sí, ¿verdad, David? Lo de no compartir contenido de tu competencia no me depende, ¿no? Pero yo creo que todo enriquece. Yo creo que la clave es que sea contenido de calidad. Y tú, como experto, ¿no?, pues reconoces esa calidad y la ofreces a tus seguidores. Pero yo creo que el factor clave es la calidad. Claro, es que en el fondo, el marketing de contenidos lo que hace es crear autoridad, credibilidad y confianza. Y para eso necesitas de tus contenidos y de que los demás también sepan que tú sabes de los contenidos de tu sector, sabes darles lo mejor, ¿no? Exacto. Yo cuando veo a alguien de la competencia, a mí no me sabe mal. Si lo veo, digo, esto es buenísimo. Yo lo publico, le gusta compartir. O sea, es que me parece que tenemos que, entre todos, que suba lo que tiene valor, ¿no? Porque malo hay demasiado. Efectivamente. Nosotros además, fíjate, en el libro nuestro hemos metido a competencia nuestra. Competencia, vamos a ir competencia directa, que son los dos expertos españoles que les hemos puesto en el libro, en el último capítulo, y además hemos anunciado sus libros también. Es una cosa que es lo sano y es bueno. Sí, porque ahora es lo que se llama competencia, ¿no? O sea, no... Efectivamente. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Sí, sí. No, pero sí, sí, es cierto. Vosotros habláis justamente en el libro, de las dos redes sociales básicas para trabajar el social selling y sería, en primer lugar, sería LinkedIn, por lo profesional que es, ¿no? Y luego Twitter también, que es para compartir más contenidos así, ¿no? Entonces, combinando estas redes sociales, ¿se consiguen muchas más oportunidades de negocio? Sí, porque realmente LinkedIn nos ayuda en la parte de creación de marca personal y generación de interacciones, es una herramienta fabulosa, y la parte de Twitter nos ayuda mucho en la parte de conversación, es decir, como datos, pues bueno, Microsoft ha comprado LinkedIn, y están en una absorción brutal para unirla a sus productos, como Microsoft Dynamics, y, por ejemplo, Selfoss, que es el mayor CRM del mundo, lo intentó comprar a Twitter. O sea, que ya un poco nos van diciendo por dónde van los tiros. O sea, realmente, si mueves las dos juntas, realmente se pueden hacer cosas muy interesantes. Claro, lo que pasa es que realmente... Sí, sí. Perdón, perdón. Sí, sí, esmeralda. Lo que quería añadir, lo quería añadir José Miguel, es que, fíjate, normalmente una persona que tú estás conversando con ella en LinkedIn, por ejemplo, o estás tratando de establecer una relación, si esa persona es tuitera, lo tienes muy fácil. Porque el tuitero es muy reactivo. Y el tuitero no... O sea, ya sabes que en Twitter no tienes que pedir permiso para entrar en una red de nadie. Le hablas y ya está. Pero el que es tuitero es reactivo. Entonces, es mucho más fácil el acercamiento y la conversación, ¿verdad, David? Cuando esa persona es tuitera, nosotros hemos tenido unos resultados excelentes siempre. Tenemos incluso unos casos de clientes que hemos iniciado por LinkedIn, los hemos seguido por Twitter y hemos vuelto a LinkedIn. Es decir, tampoco hay que estar encerrados o enfocados a... Voy a utilizar tal red social, lo que tú decías antes, que son para preparar la venta. Y de ahí no salgo. Bueno, puede ser que a lo mejor empieces por Twitter, encabes en LinkedIn y después lo visites a la oficina. O sea, hay que tener una mente bastante abierta. Para que la información que nos da Twitter, como comentaba Esmeralda, y LinkedIn, es muy buena. Se puede utilizar muy bien. Y hoy en día hay herramientas muy potentes que nos permiten monitorizar, escucha activa, que nos alerten sobre palabras claves que están usando esas personas. Es decir, se puede hacer un trabajo muy interesante. Claro, lo que pasa es que normalmente las redes sociales que se suele hacer, a lo mejor uno coge, se pone, se abre una cuenta en LinkedIn, ¿no?, y sube su currículum y ya está, ¿no? O igual que en Twitter, a lo mejor, pues bueno, si compartes, das me gustas, y etcétera, ¿no? Pero se le puede sacar más provecho, ¿no?, a esto. ¿A LinkedIn? Sí, a las dos redes sociales, ¿no? Se pueden exprimir más que no lo típico que se suele hacer con ellas, ¿no?, que es, pues, LinkedIn es subir el currículum y dejarlo abandonada, ¿no? Ya, ya, bueno, es que eso es lo que hace la mayoría de la gente. Es que la gente no entiende que LinkedIn es una plataforma de relación. No lo entiende. O sea, cree que es un sitio para buscar trabajo. De hecho, a nosotros, ¿verdad?, nos dicen, me dicen, no, bueno, yo no necesito LinkedIn, si yo ya estoy trabajando. Pero si es que, o sea, eso es muy miope. LinkedIn vale para muchísimo más. O sea, estás trabajando, pues mejor, tienes que estar en LinkedIn, porque nunca se sabe, sobre todo hoy en día, ¿eh?, nunca se sabe. Vale. Y luego de Facebook, ¿qué podéis decir de Facebook? ¿No os gusta la red social esta? Sí, David. Sí, hombre, no es santo de mi devoción. Ya te lo digo. Pero, entonces, sí que para ciertos proyectos la hemos utilizado para clientes y también funciona. Es decir, no hay mucho cliente particular que es que casi 2.000 millones de personas están en un sitio, pues hay que estar, ¿no? Claro, claro. Y luego también hay que darle importancia a Instagram, porque está pegando, bueno, está pegando muy fuerte Instagram, cosa que Twitter está más bien a la baja, ¿no? Es verdad, es verdad. Instagram está entrando dentro de las empresas, pero una barbaridad, ¿eh? Sí, la estamos trabajando incluso como marca personal de directivos. Imagínate la potencia, es increíble. Y sobre todo, el Instagram de iOS, lamentablemente para Android, es un poquito peor, pero para iOS la puedes conectar con 10 redes sociales a la vez. O sea, se pueden hacer técnicas que te ahorran un montón de trabajo. Y yo creo que están empezando a posicionar muy bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver esto, ¿qué es esto de la escucha activa, ¿no? Porque para los oyentes, que, bueno, ¿qué se puede hacer con esto, con la escucha activa, para que sea eficiente? Pues mira, tú antes, cuando tú querías, o sea, tú imaginabas antes de que existiera internet, ¿cómo, qué hacías para buscar clientes? ¿Hacías una prospección de mercado? Buscabas, ibas a páginas amarillas, ibas por sectores, o ibas a través de contactos, de boca o oído, investigabas un poco esa empresa a la que vas a visitar, o ese cliente al que vas a ver, de muchas maneras, pero son maneras muy artesanas. Tenías que irte, pues, a investigar a lo mejor a su zona, a su zona de, a través de otros comerciales, para que ofertes una ficha de esa persona, o ese cliente, antes de ir a visitar, ¿no? Claro. Bueno, pues, eso ahora se hace a golpe de clic. O sea, ahora mismo internet te permite conocer, a través de las redes, y a través de la información que ofrece el oráculo de Delfos, es decir, el Google, te ofrece muchísima información. Y luego, como ahora comentará David, herramientas de escucha activa, también podemos utilizar herramientas que trabajen para nosotros, y que nos van dando información sobre esas palabras traves, esos clientes a los que vamos a visitar, o que tenemos en el punto de mira. ¿Qué herramientas tenemos así de escucha activa? Sí, bueno, la básica, ¿no? La básica sería Google Trends, el tema de tendencias, que nos podría ayudar un poco a ver temas de volumen. El Google Keyword Planner, eso también nos podría ayudar. Esto sería un poco ya más del principio, ¿no? De planificación. Después ya en lo que son herramientas de escucha, tenemos, por ejemplo, HotSuite, que, por ejemplo, para toda la parte de Twitter es muy potente porque nos permite hacer columnas avanzadas de búsqueda. Sí que es verdad que la parte de, de toda la parte de búsquedas de Twitter se puede hacer desde Twitter, pero son un poco más flojas, es decir, se quedan un poco como más sencillas, ¿no? No tienen tanta potencia. Tenemos, por ejemplo, Social Mention, que es una herramienta muy interesante. Esta casi es la mejor, ¿no, David? Sí, sí, la verdad es que esta está muy bien. Te lo pinta bonito, te lo pinta bonito, o sea, no sé si era mejor, pero te pone los resultados de una manera muy visual. No, y aparte también creo que es de las más, de las más caras, ¿no? O sea, es decir, creo que eran planes ya un poco altos, ¿no? Sí, sí, Social Mention tiene una parte free, que es la que usamos todos, la free, pero luego si quieres complicarte, si quieres más en profundidad, obviamente sí, tiene ya planes un poco más elevados. Para escucha hay herramientas muchísimo más potentes, para que las hemos obviado porque hablar aquí de Brandwatch, hablar de varias herramientas más, como web, es decir, son herramientas que estamos hablando de miles de euros al mes, usuario normal, eso es raro. Claro, claro, claro. No, nosotros hemos... ...herramientas muy asequibles, ¿no? Exacto, esa es la idea. O la mayoría gratis o un coste muy reducido, ¿no? Que alguien diga, oye, pues me gasto 100 euros al año y la uso, ¿no? Bueno, la verdad sería Google Alerts, ¿no? Por ejemplo. Esa es baratísima, pero oye, pero es súper útil, ¿eh? Sí, sí, sí. Si es que es lo que dice David, a ver las aislas, como las migas, herramientas muy potentes, pero son muy caras para el usuario normal. Entonces, con este libro hemos querido acercar esta metodología a todo el mundo, que todo el mundo la pueda utilizar si tiene que pagar algo que sea una cantidad muy, muy asequible. Irnos a, pues eso, a herramientas carísimas, pues es como todo, como cuando hablamos de neuromarketing y decimos que tienes que tener, hacer resonancia magnética en el cerebro y eso te cuesta un ojo de la cara. Eso nos hace asequible a cualquiera, ¿vale? Entonces, queremos que sea asequible. Efectivamente, las hay más caras, pero las prácticas, como dices tú... El libro este está súper bien, súper completo, porque hay, es lo que has dicho, hay cantidad de herramientas, bueno, además es en color, con gráficos, con esto, con lo otro, con los tuyos. Bueno, es el color el tuyo, el tuyo, es en color, ¿eh? Ah, vale, ah. Todo hay que decirlo, hombre. Bueno, esto lo borro, esto lo borro. No, no pasa nada, no pasa nada, porque mira, no, déjalo, ¿te ves por qué? Porque mira, en Amazon el libro se vende, la portada es en color y por dentro está, pues en blanco y negro, como todos los libros, pero nosotros hemos hecho tiradas especiales aquí en Madrid, curiosamente, nos hemos liado la manta a la cabeza, a decir yo, y hemos hecho tiradas especiales a medida, entonces hicimos una tirada para nosotros, pues para, pues para compromisos, para periodistas, para escuelas de negocios, y luego otra por encargo, entonces, por ejemplo, ha habido escuelas de negocios, no sé si quieres que lo digamos aquí David, que nos han encargado, pues un volumen muy importante, sí, David, lo decimos. Sí, sí, pues por ejemplo, el SIG nos ha hecho un encargo de, pues más de 450 ejemplares con su logotipo y personalizados para cada uno de sus alumnos, otras aseguradoras también han hecho lo mismo, han comprado para sus equipos comerciales, ¿qué pasa? Que esa tirada que hacemos en España va a cuatro colores, cosa que en Amazon no podemos hacerlo, porque se dispara el libro en Amazon. Ya, ya, no, pero bueno, independientemente de lo que hablamos del color, porque esto es casi lo de menos, ¿no? porque... Pero a ti te gusta lo del color. Sí, 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 no, bueno, me sorprendió, porque dije, ostras, esto en color y todo, pues claro, tiene que ser, ¿sabes? Más que nada porque hemos hecho muchas capturas de pantalla donde vamos explicando paso a paso cómo hacer cada cosa que era el objetivo, entonces claro, las capturas de pantallas que van a color. En blanco y negro también se ven bien, porque tenemos clientes que lo han comprado por Amazon y igual se ve bien, el tuyo es más visto. Sí, sí, no, pero igualmente en blanco y negro lo puedes ver perfectamente por las capturas que yo tengo aquí, porque se ve perfectamente, pero lo que está muy bien, está muy bien esto, la cantidad de, bueno, el código QR, que te lleva a la URL, ¿no?, en cuestión, y está lleno, lleno, o sea, información por un tubo, que se dice. Bueno, desde luego, desde luego que no nos puedan decir nunca que este libro vende humo, es un libro donde viene todo, todo lo que sabemos y bueno, podríamos haber seguido escribiendo, lo que pasa es que, bueno, que David, que es, vamos, un entusiasta de las APPs, hemos tenido que decir, David, venga, vamos a cortar, porque llevamos ya 424 páginas, y si no, sería el Quijote, ¿no?, pero sí, efectivamente, es un libro lleno, lleno de herramientas, todas y la mayoría son gratuitas, eso es lo bueno. Y de eso estuvimos un año escribiendo y nos tocó parar el libro, porque nos pilló ya en el libro, casi acabado, y bueno, fue el famoso cambio de LinkedIn en principios de 2017, entonces, claro, nos tuvimos que esperar 2 o 3 meses para reescribir todos los capítulos. Claro, porque justamente de LinkedIn hay mucho, hay mucho tema aquí. Claro, pues nos tocó reescribirlo, hemos escrito libro y medio. Madre mía, es que nos tirábamos de los pelos cuando vimos el cambio de LinkedIn. Se podía haber esperado. Pero bueno. Bueno, pues mira, ya que estamos en LinkedIn, volviendo a LinkedIn, ¿no?, el tema de los CRM que es tan importante hoy en día, ¿no?, y antes has hablado de una herramienta también, de una plataforma, ¿no?, Salesforce, ¿no?, es la más importante, ¿no?, serían CRM, ¿no? A nivel mundial, sí, es la más importante. es la más, la más, vale. Pues hablando de CRM, ¿no?, LinkedIn en su versión premium sí que tiene una gestión de contactos un poco avanzada. O sea, ¿es tan necesario el CRM? Se la han fundido. Porque, de hecho, la hemos dejado en el libro para que la gente la vea. Porque yo la tenía, tenía esa gestión de clientes de LinkedIn y era una pasada. Y ahora para tenerla, sí, sí, ha sido así de chulo. Se la sigues pagando y te la han quitado. Allí, bueno, la gente se mueve. Ah, o sea, pagando la versión premium te la han quitado. Sí, en Estados Unidos. Sí, la han quitado, la han quitado. Ahora tienes que ir a la versión premium y contratar Sales Navigator. Exacto, exacto. Que, bueno, que es una gran herramienta, pero no es algo que todo el mundo se pueda permitir. Lo han hecho bastante complicado y es el único sitio donde podemos etiquetar los contactos que antes estaba en la versión gratis. Ya. Se han hecho ahí unas cabezas buenas. Se ve que van a monetizar, pero de lo lindo. Claro, es que sabes lo que le ha pasado a LinkedIn, que la versión incluso a la básica es muy buena, era muy buena. Es que no necesitabas pagar, casi, porque si te lo montabas bien podías hacer un montón de cosas. ¿Y qué ha pasado? Pues que obviamente necesitan ganar dinero y la gente pues eso, se apuntaba a la básica o a la pro y poco más. Entonces han recortado, han ido con el serrucho. Para las personas que están oyendo el podcast que a lo mejor no sepan lo que es un CRM, explicarnos qué es el CRM y bueno, ¿y qué diferencias hay con un social CRM? Pues bueno, un CRM sería las siglas, ¿no? Las siglas significan sistema de gestión de clientes. Básicamente, básicamente, eso es lo primero que deberíamos de instalar en la empresa, ¿no? Un sistema de gestión de clientes, es decir, doy de alta las visitas, los contactos, qué me han contestado, la presupuesto, porque cuando el cliente ya lo haces y le facturas, tienes la facturación. Para que habitualmente las empresas lo que hacen es que utilizan la facturación como sistema de gestión de clientes, que está mal hecho, ¿no? Habría que utilizar un CRM. Y un social CRM es un CRM que está pensado para aplicar metodologías de social selling o al menos de redes sociales, donde podemos monitorizar al cliente, donde podemos interactuar, es decir, donde tenemos ciertas funciones que estamos ahora mismo comentando y las podemos implementar dentro del CRM. Básicamente, están todos migrando a ese modelo. Están todas yendo al modelo de social CRM. Vamos, pero ¿qué es necesario? Si queremos hacer un buen social selling, necesitamos un CRM. Sí, realmente, en el libro hemos puesto varios CRMs que son gratuitos. Hemos puesto ahí un CRM que para 10 vendedores es gratis. Es decir, me refiero yo que hay soluciones muy baratas. No hace falta ir a lo más caro del mercado. No, no, sí, hay cantidad de herramientas. Aquí es para echarle un vistazo y cada uno, bueno, pues a sus necesidades, ¿no? Claro. O sea que, bueno, pues, bueno, mira, hablando de herramientas, como hay cientos de herramientas que nos van a ayudar en el social selling, si tuviéramos que hacer una selección así para emprendedores que no tengan que gastar mucho dinero, ¿cuáles serían las fundamentales con las que contar? Bueno, empezamos, si quieres, por la parte de contenido, ¿vale? Bueno, aparte de hacerte tu marca, lo básico, tu perfil en LinkedIn y un perfil 10, ¿de acuerdo? Bien posicionado, bien estructurado, luego tienes que saber qué decir, ¿no? Y en el que saber qué decir es la creación de contenidos. Aquí tenemos, por ejemplo, lo más sencillo sería curar contenido. Entonces, una de las herramientas para mí fundamentales y fáciles de utilizar es Pocket, la que tú habías comentado, José Miguel, y Pocket tienes versión web y tienes versión también para tu móvil, o sea que es muy fácil. Se trata de coger artículos que te gusten y guardártelos en el bolsillo, de ahí Pocket, y a partir de los lees luego recompartir, compartir, ¿vale? Otra que es muy interesante es Feedly, por ejemplo. Ah, sí, Feedly, sí. Es muy interesante. Luego, alertas en Google también interesante pues para rastrear determinadas temas. Palabras claves. Exactamente. Vas rastreando, te va viniendo la información al correo electrónico. Luego tenemos otra manera también de recopilar contenidos como Scoopit, que es magnífico porque te puedes hacer dos magazines gratuitos. Esos magazines, recopilas contenido alineado a lo que quieras, por ejemplo, relacionado con SocialSelling, pues haces búsquedas, en automático lo vas rellenando, te haces tu propio periódico y a la vez de que te sirve para nutrirte de información, te sirve para difundir ese periódico. ¿Vale? Digamos que estoy así pensando en alto de curación, esas son muy vistosas, son gratuitas y dan mucho juego, ¿no? También podemos utilizar luego para difundir contenido HotStreet, que lo ha comentado David también. Podemos utilizar, que a mí me gusta mucho, pero hay que tener mucho cuidado con ella. Ay, ¿cómo se llama esta? Ay, David, ayúdame, que se me ha ido santo al cielo. Esta que dispara de IFTT. Ah, sí, IFTT, sí. Y esa es chulísima, lo que pasa es que hay que tener cuidado con lo que programas, porque ella dispara y no para. Esa está muy bien. Luego, Blogster App, por supuesto. Hombre, ay, quiero ser os olvidado. Blogster App, esta la tengo yo también, estoy yo con ella también. Sí, sí, sí. Esa está muy bien, porque eso ahorra mucho tiempo, ¿eh? Hombre, todo, es que no tienes que hacer nada, tú te dedicas a escribir tu blog y los Tera empiezan a difundir todos tus posts, y además también te ayuda a curar contenidos también, es decir, y luego, por supuesto, crear contenidos. El blog sería una pieza muy importante, pero luego hay un montón de herramientas que David, ahora si quieres, nos puede comentar para crear vídeos desde el teléfono móvil. muy chulas esas de vídeo, David. Esas de vídeo, muy bien. Sí, estas las utilizamos muchísimo nosotros, sobre todo porque cuando hablamos con los directivos y gente de empresa, siempre todo el mundo te transmite lo mismo. Oye, lo que comentábamos antes, ¿no? No tengo tiempo, cuánto me va a costar hacer esto y cuando les enseñas unas cuantas herramientas básicas, mira, esta, 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 céntrate en esto, hazlo desde el móvil, hazlo cuando puedas, se dan cuenta que en 10 minutos al día es que hay suficiente, no tienes que crear tantos contenidos en una visión más de directivo, y realmente pues con con algunas de las herramientas que comentamos aquí como puede ser Cube o puede ser Magisto, es decir, la que video lean, es decir, creas un vídeo desde el ordenador con una plantilla o desde el móvil muy potente, muy interactivo, eso no quita contratar una productora para que te haga el vídeo corporativo, cada cosa lo suyo, pero ese vídeo de guerra de guerrilla realmente lo puedes hacer tú con los móviles que hoy en día tenemos, vamos, es que nos sobran dispositivos por toda la parte. Sí, sí, bueno, yo digo herramientas tan buenas como el PowerPoint que aunque es un clásico, pero sabiéndolo utilizar bien, sí, porque si utilizas las plantillas que vienen pues sigues haciendo más de lo mismo, pero si tú borras todo lo que te viene en PowerPoint, todo lo que te da por defecto y tú te lo montas por tu cuenta, pues haces cosas muy chulas y luego también un programa que utiliza mucho David que es Canva, que lo hace, hace unas cosas súper chulas también. Sí, esta es otra, sí, hay muchos recursos. Sí, porque la ventaja es que lo mismo, vamos a modelos de plantillas donde el cliente entra, lo ve fácil, ve que puede hacer un diseño en cinco minutos y dice, oye, pues esto me lo soluciono yo después ya contrato al diseñador que me haga la imagen corporativa, pero esa guerra de guerrilla sí que se la puede manejar él mismo. Claro, claro, sí, sí, porque además son fáciles de usar normalmente y tampoco necesitas el Canva, por ejemplo, es nada, con un pequeño editorial enseguida te lo hace. Es que es súper agradecido. Bueno, pues esas serían esas y unidas a otras que nos preguntaban las herramientas de social selling como por ejemplo lo de difusión de contenido que ya lo hemos comentado, un CRM, pues David, por ejemplo, que conoce muy bien muchos tipos de CRM. No sé, David, ¿tú cuál aconsejarías a la gente? Y si no utilizas uno de estos baratitos, hay baratitos, digo, gratuitos, de estos tipo Evernote o cosas así, ¿no? Yo utilizo mucho Evernote para la parte de guardar, que además lo explicamos en el libro, para captar los perfiles de las personas que me interesan de LinkedIn, pero después sí que todo el tráfico de CRM muchísimo me lo paso directamente a CRM. Yo trabajo con Zoho, que bueno, ahí tienen la explicación, la URL. Tiene cantidad de... Zoho tiene cantidad... 38 aplicaciones. Sí, sí, es una pasada. Es una pasada. Ese CRM es maravilloso. Lo bueno para los clientes es que se dan de alta y tienen 10 usuarios gratis. claro, ya tienes que darle una marcha muy grande para que necesites mejor pasar a la opción de pago. Y tanto, y tanto. Ya tienes que tener una tropa ya de gente. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a hacer un supuesto, ¿no? Para que los oyentes más o menos entiendan un poco, ¿no? Si vamos a vender, por ejemplo, en LinkedIn, ¿no? Vamos a suponer que nos dedicamos a impartir, por ejemplo, como ponéis un caso en el libro. En este caso, no sé, cursos, por ejemplo, de informática o yo qué sé, o de gestión de redes sociales para empresas con más de, pongamos, 50 empleados, ¿no? ¿Cómo captaríamos leads en LinkedIn interesados en estos cursos? ¿Cómo sería el embudo de ventas, más o menos? Bueno, lo primero que tendríamos que ver es ir a segmentar. Tenemos que ver sectores porque no valen todas las empresas. Habría que plantearse qué empresa está dispuesta a pagar por este tipo de cursos, ¿vale? Porque no todas las empresas que están en LinkedIn van a tener la necesidad o a ser sensibles a esa necesidad. Pero tú has dado un parámetro y es la segmentación por volumen, ¿verdad? Claro. Has dicho, has dicho, entonces, ahí ya podemos empezar a segmentar por volumen de empleados, incluso por sector. Entonces, imagínate que salen con esa segmentación doble, que es sector, podemos meter sector, imagínate el farmacéutico, el sector de las TICs, podemos meter también asegurador, en fin, podemos meter cuatro o cinco sectores que, digamos, son los prioritarios para esta primera acción y luego el siguiente factor de segmentación sería el volumen de empleados, ¿de acuerdo? Que tuvieras a empezar el tamaño. Bueno, pues a lo mejor imagínate que nos sale, no sé, vamos a poner unas cifras para redondear y para calcular, mil, ¿vale? Podemos también cementar geológicamente, imagínate que decidimos cementar por, yo siempre pongo este ejemplo, por las plazas donde va el AVE directamente, porque tú tienes que desplazar luego a ver a esos clientes, entonces vamos a ser prácticos, vamos a ir, es que es como lo hago yo, muy bien, muy bien, donde hay AVE hago mi segmentación porque yo voy en tren, no voy en avión, no me gusta volar, entonces voy y entonces elijo las provincias donde llega el AVE, entonces hago esa segmentación y imagínate que en esa tc variable son las provincias y se me ha quedado para resumir en mil, bueno, pues eso es mi público objetivo, mi universo, mi universo son mil, ¿vale? ahora voy a por ellos, esa es la primera parte del embudo, la parte ancha, ¿vale? es cliente objetivo, no quiere decir que sea cliente, a partir de ahí iniciamos ya nuestra metodología de acercamiento, de seducción, de social selling, para tratar de captar esos contactos, ¿vale? el siguiente peldaño ¿cuál sería? bueno, pues voy a invitar en LinkedIn a esas personas que deciden, tengo que ver también quién es la persona que decide la compra de estos cursos, ¿vale? normalmente suele ser recursos humanos o el departamento de formación, a continuación busco a esas personas que toman esa decisión y trato de conectar con ellas en LinkedIn para que se conviertan en contactos de primer grado, ¿vale? porque si no, no estoy en su radar, no voy a tener nunca la posibilidad de establecer la acción entonces ahí viene la primera KPI si tengo mil empresas o mil o son mil contactos si quieres, mil contactos ya segmentados con esas características y el siguiente peldaño es ¿cuántos de esos mil soy capaz de convertir a contactos de primer grado? ahí tengo la primera KPI la primera conversión que tengo entonces ¿cuál puede ser? pues depende de lo bien hecho que tengas tu perfil en LinkedIn porque si tu perfil está mal hecho no tiene foto no pone nada sobre ti no das ningún tipo de confianza para que esa persona cuando tú la invites ¿de acuerdo? te diga que sí eso es una variable muy importante y luego lo que le digas en la invitación si tú haces una invitación plana o utilizas el texto comodín de LinkedIn pues estás robotizando la información y antes lo ha dicho David el factor humano es súper importante tienes que ser cercano y te tienen que ver no puedes poner un perfil de LinkedIn sin foto esto es un ingrediente importante para que ese primer ratio de conversión se produzca con éxito entonces si tú lo tienes con éxito pues imagínate un 65 de 65% 75% es un muy buen ratio de conversión hombre un 100% es lo ideal pero un 100% nunca tienes ¿verdad David? no ojalá vale es verdad y a partir de aquí a partir de aquí imagínate pues hemos conseguido de 1.000 contactos hemos conseguido pues que 600 vamos a ver dónde era así ya pertenezcan estén de contactos de primer dado vale pues ahí hemos tenido un 60% de conversión vale todavía no son clientes son leads ahora son leads claro ahora son leads a partir de ahí empezamos con la seducción y empezamos a investigar cada contacto que hace que dice y a tratar de interaccionar de forma inteligente de forma inteligente no es haciendo la pelota aportando valor y aportando una conversación en lo que estén diciendo y puedes meter baza no decir no significa tampoco vender en esa conversación vale entonces esto es una relación como los novios o sea bueno por lo menos como los novios en mi tiempo los novios de hace tiempo no como ahora los novios de hace tiempo o sea aquí no existe la que te pilla y la que te mato ¿verdad? muy bueno aquí no entonces tienes que entonces ahí te los tienes que ir ganando y hay otras KPIs en cuestión de que pues cuánta gente de tus contactos te están siguiendo cuánta gente está compartiendo tu información cuántas relaciones estás teniendo cuántas conversaciones estás teniendo hasta que al final consigues establecer una conversación en la que te lleve en la que te lleve a estoy interesado cuéntame más esto que me estás diciendo me puede encajar cuando quedamos es que lo ideal es eso es conseguir desvirtualizar la relación y a partir de ahí visita comercial ¿vale? luego correos electrónicos presupuestos cada escalón que damos tiene sus propias KPIs hasta que cierras la venta entonces el embudo tiene una parte muy ancha arriba que es la que hemos explicado de la prospección segmentación hasta que culminan el proceso de la venta y cada parte del embudo tiene su escandallo de KPIs muy bien entonces David te pregunto ¿podemos empezar estar en el social selling en LinkedIn empleando 15 minutos diarios? creo que pone por ahí en el libro una vez tengamos hecho el perfil cuidado sí, sí vamos a suponer que esos minutos ya nos hemos tirado ahí dos horas con el perfil hombre, digo que dos horas y veinte también pero bueno hemos hecho el perfil vale hemos hecho el perfil una vez hecho el perfil sí que es verdad que esos 10-15 minutos al día bien utilizados nos puede permitir él pues hoy creo un vídeo mañana contacto con alguien hoy comparto un contenido que había visto que era interesante me lo había guardado hoy genero un pequeño PDF y lo publico es decir realmente con 15 minutos al día bien administrados da tiempo y mucho se puede hacer desde el móvil claro me imagino que como todas las redes sociales darle un poco de tiempo a diario y ya está exacto lo que ha puesto Esmeralda es un caso ya bien ejecutado bien planificado de ejecución de venta ahí vamos a tener que dedicarle bastante más tiempo es decir nadie que se dedica a ventas va a creerse que en 10 minutos al día va a vender nada es decir vamos a generar ruido y atracción pero ese trabajo de quiero ese objetivo quiero llegar quiero conseguirlo esto va a tener una dedicación de X horas al día para poder conseguir ese volumen de ventas por supuesto claro pero ¿sabes qué pasa? sí perdón perdón la gran ventaja un poco por acabar este punto la gran ventaja es que los datos nos dicen que sí que funciona ¿qué nos dicen? pues que un vendedor y tenemos casos de clientes un vendedor que aplica social selling a su método tradicional que es donde ahora está generando ventas le aumenta las ventas entre un 20 y un 25% es mucho en un equipo comercial donde se aplica social selling aumentan entre un 10 y un 13 o sea que es mucho volumen si lo haces bien nosotros tenemos por ponerte un caso nosotros trabajamos mucho en el tema asegurador y tenemos más de 50 aprendió social selling no sabía nada no es como nosotros tres que somos digitales prefiero una persona cero empezó y en dos meses reunirse conmigo y decir mira David tengo aquí 25 visitas concertadas sí muy bien es que se trata de eso al final es eso es que es esto y hablamos de un caso de una persona que no era digital que sería el caso más extremo antes el teléfono cuando inventaron el teléfono pues fue una novedad una novedad tecnológica que cambió la forma de comunicar de las personas y se ha convertido el teléfono en una herramienta un aliado de la venta los vendedores trabajan con el teléfono pues no para vender por teléfono pero sí para convertirse entrevistas para retomar contactos para visitas de cortesía telefónica para muchas cosas bueno pues el alcance que te da el teléfono es muy bueno pero claro no se puede comparar al alcance que consigues a través de la interacción en las redes sociales porque es que es brutal el alcance entonces si tú lo haces bien como decía David un vendedor aunque sea no sea digital porque no ha nacido en el año 2000 ¿vale? pero da igual esto se aprende esto no es una cosa difícil otra cosa es que la gente lo quiera explicar difícil y crear barreras de entrada pero esto es algo una herramienta tradicional dentro de poco se va a convertir así porque internet va a ser ubicuo nadie va a preguntar oye ¿habrá internet en la casa de enfrente? igual que no preguntamos ahora si habrá luz no preguntamos si habrá luz nos parece normal que haya luz nos parece normal que haya teléfonos entonces internet es una herramienta de comunicación y es un aliado de la venta te va a permitir llegar mucho más lejos que lo que te permite vendría el teléfono y además por algo que no sabemos ni David ni yo en las redes sociales la gente se pone se pone no se pone vamos en el buen sentido quiero decir que contesta si 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 no la localiza está reunida imposible tú la escribes a linkedin o la pones en tweet y te contesta explícame por qué no lo entiendo o porque es una novedad pero la realidad es que el grado de interacción que consigue es muy superior al teléfono es que el teléfono ha quemado mucho porque claro nadie se te pone el teléfono siempre está pues la no sé la persona intermedia la secretaria o quien sea para no pasarte las llamadas o sea es imposible es imposible y los correos electrónicos también cuidado que muchas veces estás harto de que tus correos electrónicos no los lean no porque no quieran sino porque la gente está muy liada y tiene saturación todo nos pasa yo cada vez que llego y enciendo el ordenador y miro el correo electrónico me pongo nerviosa porque es que tengo cientos de correos y eso es una o sea eso es que a cualquiera le desborda pues bueno yo creo que hemos hecho un repaso así general ya llevamos un ratito hablando y bueno ahora lo que me gustaría es bueno como le pregunto a todos los invitados del podcast es que nos aconsejéis dos o tres libros de los últimos que hayáis leído que puedan inspirarnos bueno David no sé si esto está por ahí puede ser de marketing de los que queráis sí 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 pero bueno yo justamente los libros que me estoy leyendo no son de eso bueno pues el último que estoy leyendo que la verdad me lo leí hace años y me lo estoy volviendo a leer son los siete hábitos para ser más productivo ah muy bien pues David perdóname pero dudo que te enseñe mucho a ti ese libro porque no he visto una cosa igual de máquina de producir que eres tú es que de productividad siempre hay que aprender siempre hay que aprender pero David me lo leí hace muchos años hace muchos años pero eso que te gusta un libro dices bueno me lo vuelvo a releer porque ya sabes los libros depende de con qué ojos se miren exacto y depende de los años uno como evoluciona el libro tiene otro otro sentido también sí eso es verdad el que tengo yo entre manos y tú esperad la cual llevas pues mira yo la verdad que tengo dos que me encantan uno que le acabo de leer hace poco que es inteligencia intuitiva de Malcolm Gladwell a mí me encanta este libro Malcolm Gladwell es un periodista pero escribe de forma muy cercana o sea lleva a la gente de forma muy cercana a la ciencia ¿vale? y aquí habla de la intuición habla de la intuición de que no hacemos caso a la intuición y como la intuición de alguna manera bueno es digamos la velocidad máxima de la inteligencia y cómo funciona que es como una caja negra y te explica muy bien cómo funciona el cerebro ¿no? y esto para la venta y para las relaciones comerciales y para cualquier tipo de relación es interesantísimo muy interesante este libro luego otro que recomiendo encarecidamente es un libro de Andrés Ortega que es un libro de marca personal para Dummies y este libro es buenísimo aunque ponme para Dummies ¿sabes qué Dummies que es como para pero es que los de para Dummies esmeralda son de los mejores es que yo digo para Dummies pero o sea esto es avanzado que va a ser para Dummies está fenomenal y además Andrés Ortega es una persona muy querida para mí y a la que admiro un montón porque es un libro muy listo muy inteligente y con muchísimo muchísima trastienda detrás tiene libros muy interesantes como el de expertología luego tiene el Te van a Oír y este de marca personal para Dummies ese es brutal sí 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 bueno y voy a leer otro voy a leer otro lo leí el año pasado y buenísimo me quedé sorprendido un pedazo de libro pero muy bueno muy recomendable sí sí es que los que se creen que los de estos que son para Dummies que son libros así un poco para yo que sé para yo que sé aprenden 10 pasos y cosas de estas están muy equivocados son libros muy buenos sí es verdad es verdad están muy bien pero es que además Andrés es una persona con mucho rigor ¿sabes? no es un vendedor de humo porque a ver libros de marca personal hay muchos yo aquí tengo la biblioteca del despacho un montón y algunos se compran afuera que es lo que he comentado cuando ha habido muchas veces digo hay que ver los españoles que complejos tenemos siempre con que los demás son mejores que nosotros y yo he comprado me leía a comprar una vez que estuve en Londres un montón de libros sobre internet twitter marca personal y me los leo y digo pero me cachas en la mar digo si es que esto es una venta de humo en todas reglas no me aporta nada más de lo que yo sé o sea es páginas y páginas rellenas de cosas que al final engordan un libro y lo venden son refritos nuestros esmeraldas nos copian y los refrien sí debe ser eso debe ser eso pero bueno yo quiero añadir un tercer libro que este va a gustar mucho a la gente que este es de Jesús Castel es un chico que conocí en una conferencia que di en el instituto de empresa sobre marca personal y book o sea hacerte tu propio libro y resulta que luego pues le hice el prólogo a este chico y el libro es más trágico se llama host de puta me avise chao es igual es merece la pena merece la pena comprar el libro porque lo habéis pasado genial y a la gente que no esté pasando mal porque esté en el paro te va a subir la morada muy bien muy bien bueno pues pues nada más hemos hablado ya un ratito daros las gracias ha sido un placer teneros aquí Esmeralda y David bueno y nada que oye que os deseo mucho éxito en todos en todos vuestros proyectos pues muchísimas gracias muchas gracias a ti José Miguel un placer espero que te haya sido muy interesante esta entrevista con Esmeralda y David y que le saques provecho al social selling para vender más y ya sabes que si te ha gustado este podcast suscríbete a mi blog de marketing digital para emprendedores josemiguelgarcia.net que es gratuito recibirás nuevos artículos y episodios del podcast semanalmente y sin más hasta lunes que viene que te haya gustado